Un día atrasado y con el huevito donde debe estar vamos a empezar a leer la fábula de hoy que es los dos recipientes. Está cortita, a ver cuánto me tardo. Arrastraba un río en sus aguas a dos recipientes, uno de barro cocido y otro de bronce. El de barro le dijo al de bronce, por favor mantente a distancia de mí, pues si me tocas aunque sea suavemente me haré pedazos y además de ninguna manera deseo estar cerca de ti. A veces digo, necesito saber datos científicos para entender las fábulas. O sea, si toca el bronce al barro se hace pedazos, no lo creo, ¿verdad? Entonces habrá sido un pensamiento de esos tiempos. Pero eso no de menos. ¿Qué quiere decir esta fábula? Mantente a distancia de mí, si me tocas me haré pedazos y además no quiero ser cerca de ti. Dice Moraleja. La amistad no se consolida fácilmente, fácilmente dije, fácilmente entre. Ah, es que es fácilmente entre. Quise decir fácilmente entre, fácilmente. Ya olvídalo. La amistad no se consolida fácilmente entre disímiles. Ah, voy a buscar disímiles porque estoy casi casi 98% seguro que significa diferencias. Disímiles. De semejante, diferente. Pues sí, era obvio, ¿no? Bueno. Pero entendí. O sea, porque esta fábula está muy de flojera. O sea, como que, ay, que la fábula el día de hoy, si no el rey me va a costar el cuello. Y el rey, pues como el rey no puede decir, ¿qué? No entendí. ¿Qué quise decir? Porque va a verse tonto. Pues a él te cuenta que el rey no más iba a hacer y lees la fábula. Y si no le entiendes dice, oh, excelente fábula. Y ya, ¿no? Yo supongo. Este, pero nosotros no, ¿verdad? Entonces, este, pues le faltó, ¿no? O sea, tal vez le faltó decir entre gente que tiene, tal vez se refiere a gente que es muy diferente. ¿Pero en qué? O sea. Ok, vamos, olvídenlo. Yo les voy a decir mejor mi mejor frase, que esas dicen. La amistad no se consolida en la desconfianza. Algo así. Aunque sea uno diferente, ¿no? Entonces hay que darse chance de conocer a otros para ver si pueden ser amigos o no. Pero de veras, si no pueden ser, a la goma. ¿Qué hay que decir esto? A la goma. Lo acabo de inventar. Bueno. Este, estos fueron los dos recipientes. Disculpen por haber hecho perder su tiempo. Pero tengo que seguir la secuencia, si no, no voy a saber cuál voy. Y pues mejor vamos a ver que sí, a ver si está mejor, ¿no? Vale, pues. Gracias. Gracias.